Dios te salve María Sagrada Nuestra fiesta para el día de hoy 27 de noviembre es la fiesta de la Virgen de la Medalla Milagrosa La tarde del 27 de noviembre de 1830 estaba Sor Catalina Laburé una humilde religiosa vicentina en París haciendo su meditación en la capilla cuando le pareció oír el roce de un traje de seda que le recordó apariciones anteriores estaba enfrente de ella la Santísima Virgen María vestida de blanco con mangas largas y túnica cerrada hasta el cuello cubría su cabeza un velo blanco que sin ocultar su figura caía por ambos lados sus pies se posaban sobre un globo blanco del que únicamente se veía la parte superior y aplastaban una serpiente verde con pintas amarillas sus manos elevadas a la altura del corazón sostenían otro globo pequeño de oro coronado por una cruz la Santísima Virgen mantenía una actitud suplicante como ofreciendo el globo a veces miraba al cielo y a veces miraba a la tierra de pronto sus dedos se llenaron de anillos adornados con piedras preciosas que brillaban y derramaba su luz en todas direcciones circundándola en este momento de tal claridad que no era posible verla tenía tres anillos en cada dedo el más grueso junto a la mano uno de tamaño mediano en el medio y uno más pequeño en la extremidad de las piedras preciosas de los anillos salían los rayos que se alargaban hacia abajo mientras Sor Catalina contemplaba a la Virgen ella la miró y dijo a su corazón este globo que has visto el que estaba a sus pies es el mundo entero donde viven mis hijos estos rayos luminosos son las gracias y bendiciones que yo expando sobre todos aquellos que me invocan como madre me siento tan contenta al poder ayudar a los hijos que me imploran protección pero hay tantos que no me invocan jamás las perlas que no emiten rayos son las gracias de las almas que no piden luego el globo de oro las riquezas de gracias se desvanecieron de entre las manos de la Virgen sus brazos se extendieron abiertos mientras los rayos de luz seguían cayendo sobre el globo blanco de sus pies entonces alrededor de la cabeza de la Virgen se formó un círculo una oreola con estas palabras oh María sin pecado concebida rogad por nosotros que recurrimos a vos Catalina oyó de nuevo la voz en su interior haz que se acuñe una medalla según este modelo todos cuantos la lleven puesta recibirán grandes bendiciones y gracias las gracias serán más abundantes para los que la lleven con confianza la aparición dio media vuelta y quedó formado en el mismo lugar el reverso de la medalla en él aparecía una M sobre la cual había una cruz descansando sobre una barra la letra del alfabeto griego yota o i que es monograma del nombre de Jesús la cual atravesaba la letra hasta un tercio de su altura y debajo los corazones de Jesús y de María los cuales el primero estaba circundado de una corona de espinas y el de María traspasado por una espada en torno de ellos habían doce estrellas estas últimas son signo de la iglesia que Cristo fundó sobre los doce apóstoles y que nació en el calvario de su corazón traspasado los dos corazones representan la corredención unidad indisoluble futura devoción a los dos y su reinado la misma aparición se repitió con las mismas circunstancias hacia el fin de diciembre de 1830 y a principios de enero de 1831 fueron muchas las confidencias que Sor Catalina recibió de los labios de la Santísima Virgen María pero jamás podremos conocerlas todas porque respecto a algunas de ellas le fue impuesto el más absoluto secreto la medalla se llamaba originalmente de la Inmaculada Concepción pues en 1830 aún no se había decretado el dogma que se decretó en 1854 pero al expandirse la devoción y haber tantos milagros concedidos a través de esta simple medalla se le llamó popularmente la medalla milagrosa nuestro propósito para el día de hoy 27 de noviembre es obedecer a la Santísima Virgen María utilizando siempre la medalla milagrosa bendecida por un sacerdote vicentino de manera que aquella bendición que la Virgen dio en 1830 se extienda hoy por todo el mundo esta medalla nos libra de las enfermedades de la guerra y de los ataques y embestidas del infierno utilicémosla con mucha confianza viviendo en tu paz María y y Gracias por ver el video